¡Suscríbete al canal! Para dibujar, para los planners, para las agendas, para tu diario, puedes usarlos para variedad de cosas Estos me gustan porque vean, como agarras la pluma y dice aquí Stabilo.88 y luego traen, dice Find 0.4 y acá en esta parte te dice el número del color Por ejemplo este dice, o sea te dice 88 y lo dice el 26, 26 viene siendo el color Porque estos hay diferentes tipos, hay unos que son como que escriben más gruesos Entonces bueno, estos en particular son los Stabilo.88, entonces te va a decir 88 y te va a decir el color que es el 19 Esta es la guía, no dicen así como que un color color, sino que te dicen, o sea por ejemplo este 89 o 75 o el 46 O sea son numerados, pero pues están muy bien porque si se te llega a acabar uno ya sabes cuál era, qué número iría a comprar Es mucho más fácil que tener que adivinar si le vas a atinar el color, ¿no? Entonces sí, estos son como les digo los Stabilo Fine Point Los voy a estar haciendo los swatches y pues vamos a ver qué tal funcionan Les digo, estos a mí me gustan en particular este tipo de plomas para escribir como en mi agenda, en mi planner Para escribir notas, para dibujar pero como doodling, como nada más como grabatos, ese tipo de cosas Pero está padre el tener una variedad de colores y ya saben que a mí me encantan los colores, me encantan los útiles Entonces decidí comprar como que una variedad más grande, pero sí hay paquetes más pequeños de estos Entonces, y vean qué fino escribe Claro que ya me equivoqué, no sé escribir, Laurita no sabe escribir Vean eso, escribe súper bonito Este, voy a hacer un corazón y voy a hacer el, a ver si se derraman, si manchan Ya saben que me gusta hacer corazón, ese corazón es bien feo Normalmente mis corazones salen bien feos Pero como quiera los hago e intento No, no se mancha nada Está súper bien, no manchan nada Vean, pero sí, sí, me encanta como escriben Vean, están súper doladitos, sin embargo, escriben súper bonito Y bueno, les digo, para hacer garabatos están geniales Por ejemplo, podemos hacer un gato Me encantan, están súper padres Pero bueno, vamos a ver si se traspasó Es otra cosa que no he revisado Sí, sí se traspasó En este tipo de papel sí se traspasó Entonces, a ver, voy a intentar acá en este que es mi agenda Voy a escribir aquí nada más en la esquinita porque no quiero dañarlo Pero para ver qué tal escribe como que en las agendas O papel más grueso para que mejor me entiendan No, no se pasa tanto en este, vean Aquí está la esquinita Y se ve muy poquito aquí en esta parte Pero no, vean, no se pasa muchísimo Entonces depende del papel Entonces, en este papel como para las agendas sí funcionaría Porque vean, hice el corazón y lo hice bastante grueso Y no, no se traspasó Pero en este tipo de papel, o sea, lo que es papel normal Sí se traspasa completamente Sí se traspasa Otra cosa que les quería mencionar Es que estas plumas se supone que las puedes dejar destapadas Por no sé cuántas horas Me parece que leí por ahí que como por 22 horas Se pueden quedar destapadas y no se te van a secar O sea, por ejemplo, si yo dejo la pluma así verdaderamente Pues súper padre Pero si se me olvida taparla Y por alguna razón me tengo que ir como que Ay, ahorita vengo y se me olvida taparla Tengo entendido que pueden estar por cierta cantidad de horas Y no se te van a secar Entonces tú llegas a las 5, 6, 7 horas Y va a escribir igual Entonces eso me pareció algo padrísimo Igual, este, eso sí he visto He visto gente que lo dice Que sí es verdad Ahorita no lo voy a hacer Porque la verdad es por falta de tiempo No quiero volver a retirar este video Porque la verdad no tengo tiempo, disculpen eso Pero sí, eso sí, sí les solo les puedo decir Porque lo he visto otras personas que han hecho reseñas Otras personas que han hecho videos acá en YouTube Sobre esto Y dicen que sí es verdad Realmente lo han calado Y sí funciona O la persona que yo vi El video en particular que yo vi Me parece que la persona dejó la pluma por 5 horas Y regresó Y funcionaba igual Y luego creo que regresaba Creo que a las 10 horas Y también dijo que funcionaba igual Entonces se supone que sí Entonces no me crean No me crean a mí Pero se supone que sí Entonces eso está padrísimo Vean, tiene la parte de arriba así como que en Hectagonal Creo que se le dice Uno, dos, tres, cuatro, cinco De seis Seis, seis la 10 Pero lo padre es que no tienes que estar batallando así como que Ah, no entra porque tiene un lado No, porque es redondo Es la parte de afuera se ve como que es así Pero realmente aquí es redondo Entonces no batallas para cerrarlas Eh, y cierran súper bien Es lo único que a mí me daba miedo cuando iba a comprar estas De que dije a lo mejor no van a cerrar bien Porque no son este, de esas de clip A mí normalmente me gusta comprar las de clip Y estos pues son así Ah, pero si escuchan Hace este ruido para abrir, para sacarla Y para meterlo Entonces este, esa, está muy bien Eso quiere decir que cierra súper bien Y no se te va a estar este como que abriendo Pero bueno, ahora sí vamos a hacer todos los swatches De estos colores Porque son un montón Y yo creo que voy a irme un poquito rapidito O tratar por lo menos Y estaré escribiendo aquí los números Pero sí, yo creo que voy a hacer esto como que en fast mode Porque voy a escribir los números Y creo que me va a tardar un poquito Entonces este, pues hagamos eso Y disculpen la sombra, se ve horrible Y no quise poner mis luces aparte Pero bueno, empecemos Y bueno, aquí tengo ya mi hoja Donde voy a escribirlos Y dice aquí Stabilo Point 88 Estos son los Stabilo Point 88 Y olvidé anotar que son los Fine Y son los 0-4 Ahí está Sí, eso se me andaba olvidando Así que bueno Vamos a estar haciendo así todos los swatches Pero si alcanzan a ver Los colores están muy muy bonitos Estaba viendo que Vean, por ejemplo Estos Trae 1, 2, 3, 4, 5, 6 Son 6 neones Por eso es que los puse acá Y por ejemplo trae Es este Y luego trae el neón 56 También por ejemplo Y el 54 Vean, trae el 54 así normal Y luego trae el 54 neón Y esos Por ejemplo te lo dice En la pluma Por ejemplo Este 40 Vean acá Dicen 40 Pero si te fijas acá Dice neón Entonces como te das cuenta Cual es Porque acá nada más Dice el número Y va a ser igual Básicamente Entonces Sí, están muy bonitos los colores Sí noté Y no sé si notaron ustedes Pero vean Este color El 75 Está seco O sea Lo acabo de abrir Y está seco De hecho yo creo que Voy a tener que regresar A la tienda Que me lo cambien Pero Sí vean Este me salió seco Entonces No sé cómo se va ahí Porque se supone que no se secan Yo lo acabo de comprar Y viene seco Entonces a lo mejor Puede ser que en la tienda Ya lo hayan tenido Así abierto Por mucho tiempo Yo nada más no me di cuenta Pero sí El número 75 Me salió seco Me parece que era Este Sí, este Este me salió seco Este 75 Entonces les digo No sé Porque vean Inclusive Si escribo Sí, como que se brinca So sí Este me salió Me salió mal Tengo que ver Tengo que checar eso Pero En sí Los colores están muy bonitos Tienen mucha variedad Me gustaron Sinceramente Sí me gustaron mucho Y pues bueno Voy a estarlos Utilizando Para hacer Dibujar un poquito O pintar un poquito Aquí en mi libro Tengo este libro Y bueno Quiero pintar un poquito En este Para ver qué tal Así que pues Hagamos eso Tengo que ver Ok Y bueno Yo voy a parar Más que nada Quería que vieran Este Que también funciona Para esto Me gustó el hecho De que No me salgo De la línea Están los espacios Súper chiquitos Como verán Pero me es muy fácil Controlar el área A pesar de que Es un espacio Súper chiquito Creo que con otro tipo De marcador De color Sería súper difícil Llenar estos espacios Tan pequeños Sin embargo Con estos Que son Delineadores Súper finos Pues sí Se logra Entonces Eso Me encantó Esto me va a servir Me van a servir Muchísimo Para pintar Este tipo De libros Porque pues Les digo Hay espacios Súper pequeñitos Como estos Que ni de broma Hubiera podido Llenar Con otro tipo De pluma Vean Por ejemplo Estas bolitas Súper chiquitas Voy a acercar La cámara Nada más Para que vean Vean Esas bolitas Están súper chiquitas Sin embargo Puedo Combinar Si quedan Así como líneas Así Pero la verdad A mí en la persona No me molesta Porque como son Espacios tan pequeños Ya cuando se llene La página Eso ni siquiera Va a estar a la vista Pero Realmente Si se pueden No A lo mejor No mezclar Pero los colores Tiene tantos colores Que si se pueden Mezclar entre sí O sea Se ven bien Ahí entre sí Entonces Me gustan mucho Estos Estos Les digo Los venden en paquete Pero también los venden Individuales Yo les digo Que yo los compré En lo personal Yo los compré En individual Simplemente porque A mí me funcionó así Pero también Los venden En paquete Y tengo entendido Que pues a lo mejor Te salen más económicos Yo cuando los vi Me salían más caros Comprarlos En el set Que comprar los individuales Por eso preferí Comprarlos individuales Y luego me esperé A otra oferta Y los compré O sea Los que me faltaban Y les digo Ya ahorita Pues solamente Me faltan Me parece que dos Creo que les dije Que tengo 45 Creo que contamos 45 Y pues el set Hay 47 Entonces me faltan Dos más No sé qué colores sean No tengo idea Tengo que revisar Pero me gustaron Y pues espero Que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Estos son los Stabilo 88 De punta fina En 04 Y pues si te gustó Este video No dejes de suscribirte Comentar Dar like Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Bye Bye